Del 16 al 18 de septiembre se llevará a cabo la siguiente edición de la Feria Regional Brun Café, que es organizada entre la empresa privada y el Instituto del Café de Costa Rica. Esta se llevará a cabo en el Centro Comercial Monte General en Daniel Flores en Pérez Celedón. Precisamente los organizadores se hicieron presente a una sesión municipal para brindar detalles de la actividad y a la vez solicitar que se declare interés cantonal por la relevancia para el sector cafetalero. Asimismo solicitaron el apoyo de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y que se incorpore a la Oficina Agromunicipal en la organización. La visión de la feria, consolidar la Feria Brun Café como el evento de referencia a la cultura de Pérez Celedón. Nuestra misión, potencializar la comercialización y el consumo del café de la región brunca e incentivar la cultura en nuevos consumidores. Motivar al productor de café. Básicamente se busca un espacio en donde el productor reciba ese reconocimiento por la función, por ese trabajo tan difícil que hacen, no solamente en la cosecha sino en la preparación de la finca durante todo el año. Y más aún productores que dan un paso extra y se animan a tener una marca y sacar un producto del mercado, siendo eso tan competitivo. La feria busca eso precisamente. Fortalecer la identidad del sector cafetalero, vincular los integrantes de la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor final. Ahí hay muchos participantes. Está el comercializador, está el beneficio, está el productor, hasta que llegan nuestras mesas. La feria busca precisamente presentar toda la que la gente conozca esa cadena de valor. Incentivar la cultura del consumo del café de alta calidad a nivel local. Definitivamente aprender a tomar buen café es algo que se puede aprender. Pérez Celedón tuvo en la cosecha 2021-2022 una producción de 220 mil quintales con ingresos de alrededor de 45 millones de dólares. Pérez Celedón tuvo un aumento de más de un 8%, ya que la cosecha anterior anduvimos en los 211 mil quintales, esta anduvimos en 220 mil, que representa aproximadamente un movimiento de 45 millones de dólares en nuestra economía. ¿Por qué mencionamos esto? La actividad del café es una actividad sumamente justa en su repartición. Esto es un movimiento no solo a nivel de productor, es un movimiento importante a nivel de beneficiadores, a nivel de las personas que acarrean el café, a nivel de recolectores, tanto nacionales como extranjeros, a nivel de comercio, y nos gusta enfocar la actividad desde este punto de vista. La actividad vuelve en este 2022, pues se había dejado de realizar por la pandemia.